Muy buenas tardes queridos hermanos Misión de los Azules, paz y bien, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el auxilio de nuestro Patrono San José y la protección de la Santísima Virgen María, nos asistan para hacer luz e irradiar entre nuestros hermanos esa infinita bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy la Iglesia celebra a los santos Felipe y Santiago, apóstoles, y nos propone el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 14. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Dios es amor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que el mundo se salve, para que todo el que crea en el Señor Jesús se salve. Nosotros somos criaturas débiles, frágiles, que no podemos por sí mismos llegar a la salvación. Por eso Jesús nos muestra que Él es el camino para que nosotros podamos volver al Padre. Solos no podemos, pero Dios es amor. El Padre es amor y Él quiere que nosotros, sus hijos, volvamos a Él. Les invito a Dios. Les invito a que hagamos esta oración de abandono, que dice así. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, los invito a que hagan su aporte a la luz de la palabra. Muchas gracias y hasta la próxima.